La cuestión está en cómo producimos la música, cómo la componemos y cómo la producimos, es decir, cómo la hacemos tangible. Francisco de Fulueta, profesor de la Universitat Politécnica de València. Porque claro, muchas ideas quedan en un papel. ¿Cómo se puede llegar a hacer oír la gente toda esta música? ¿Bien? Con músicos, con orquestas. Y todo esto de alguna manera implica dinero, dinero, tiempo, mucha logística, gente que debe de moverse, que debe de estar dispuesta. Entonces, a nivel de poder llevar al público, a la gente, las ideas musicales, pues la tradición ha sido costosa y muy selectiva. Estas tecnologías lo que permiten es producir, plasmarlo y darle hasta cierto punto forma, porque hay ciertos límites todavía, y de ello va su virtualidad, ¿no? Es decir, todavía está en un proceso de maduración. Pero lo que digo es eso, que uno ya puede empezar a plasmar ideas y hacerlas tangibles.